Queridos compatriotas y hermanos de América, es para mí motivo de gran orgullo anunciar que Lima ha sido elegida como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del año 2027. Nuestra capital tendrá el enorme reto de volver a acoger a todas las delegaciones del continente, tal como lo hizo con gran éxito en el año 2019. La valla es sumamente alta, pero para eso estamos los peruanos, para superar los grandes retos, para superarnos incluso a nosotros mismos. Quiero, antes que nada, dar las gracias por habernos dado nuevamente esta enorme responsabilidad y gran oportunidad. La recibimos con gran entusiasmo y como la ocasión perfecta de demostrar una vez más que las peruanas y peruanos unidos somos capaces de asumir grandes desafíos y de compartir nuestra cultura, nuestra diversidad, nuestra herencia ancestral y nuestra hospitalidad. Queremos que estos Juegos sean el momento oportuno para que, como hermanos americanos, podamos compartir momentos agradables de sana competencia y alegría, de convivencia, para que cada una de las delegaciones que arribe a nuestro hermoso país se lleve un pedazo del Perú en su corazón. Que su paso por nuestra tierra los marque para siempre. Somos 33 millones de peruanas y peruanos los que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Nos quedan algunos años para que comience esta contienda deportiva. Les prometo que no perderemos el tiempo y desde ya nos ponemos a trabajar. Contamos con una infraestructura de primera heredada de los Juegos Panamericanos del año 2019. Mi gobierno asume el compromiso de garantizar que todos los equipos y deportistas tengan una de las experiencias más motivadoras de sus vidas. El Perú garantiza el éxito y la seguridad de este gran evento. Calor humano nos sobra que el espíritu olímpico y sus valores los guíen quedarán nuevamente encantados de lo que aquí en Lima y en todo nuestro país encontrarán. No se arrepentirán porque es política de que el Estado apoyar al deporte en todas sus disciplinas. Lo daremos todo como gobierno y como nación. Lima 27 generará miles de puestos de trabajos directos e indirectos, pero también significará una gran inyección económica para el país a través del turismo. Sin duda, el ambicioso proyecto de expansión del aeropuerto Jorge Chávez, que desde este gobierno impulsamos, será fundamental para el año 2025. Les aseguro que implementaremos una estrategia de desarrollo integral con apoyo directo a la masificación y a la base y, por supuesto, a la alta competencia. Los Juegos Panamericanos son parte fundamental para impulsar nuestra política de Estado para el deporte. Uno de nuestros grandes retos será garantizar el rendimiento deportivo y el rendimiento social. Construyamos juntos el futuro deportivo de nuestro país. Seamos una sola camiseta, muchos sentimientos y un solo objetivo. Mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, de todas las peruanas, a través de los valores olímpicos. Con orgullo puedo decirles, además que el Perú se sigue afianzando como el epicentro de grandes eventos deportivos. En noviembre del presente año recibiremos la edición especial de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Un año después, organizaremos los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025. Sin duda, nuestro deporte peruano seguirá avanzando por esa senda del éxito. Deportistas de toda América, Lima los espera este 2027. Somos Lima 2027, en Lima ganamos todos. Muchas gracias y que vive el Perú. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.